Bobo apasionado. ¿Quién es el bobo apasionado, Michal? Yo y todos aquellos que han pasado en algún momento por un amor loco, amor de locos. Es el primer amor con el que soñamos desde muy chicos, es el primer amor con el que pretendemos al final terminar nuestros días. Es ese amor que solamente provee de él y de aquella persona que él nos pone en el camino. Ese es el bobo apasionado al que yo hablo. Es verdad, y hacemos cosas también bobas por el amor. Claro, caemos muchas veces en eso, ¿no? Cuando estamos enamorados nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de las cargas, nos olvidamos de las deudas, nos olvidamos de todo y caminamos simplemente por amor. Oye, y el 11 de mayo te presentas en la ciudad de Miami en el Adrian Art Center. El 11 de mayo vamos a estarnos presentando en el Adrian Art Center. No lo dije tan bonito como tú, pero yo creo que alguien te lo entendió tan bien. Así que prepárense porque vamos a estar ofreciendo un concierto maravilloso allí el 11 de mayo para que festejemos el Día de las Madres. Por supuesto, vamos a estar cantando esta canción maravillosa que poco a poco ha venido calando muy fuerte en el corazón de todo Latinoamérica, la gente de México. Oye, y aquí vamos a estar calentando motores porque hoy Charliza nos presenta, nos canta, ¡Bomo apasionado! Escúchalo. Eso. ¡Saludos para tus papás! ¡Ay, sí! No creas tú que cuando yo me acuesto no me baño para sentir que sigues encima de mí. No creas tú que cuando me despierto tengo ojeras porque no puedo dormir pensando en ti. Que me apareces en la sopa y en los viajes de mis notas te apareces. Tú te pareces a esa novia que soñé en preparatoria, ¿te parece? ¿Te pareces a esa novia? Es por eso que te beso con esa clase de besos. Ando bobo, apasionado y novelero. Es por eso que en mi sexo aventurero no te encuentro y me regreso. Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. No vayas a pensar que en mi espejo tu rostro aparece. Navegando en el mar, yo veía tu carita en los peces. Ayer dando vuelta en el perro, recordé nuestra noche de encierro. Tu buquea con el sable de hierro, esa fiera feroz con los perros. Baby, yo no era así. Yo era solo de una noche y contigo, bambi. Baby, yo no era así. Desde que ando contigo ya nadie modela mi suite. Y te me apareces en la sopa y en los viajes de mis notas te apareces. Tú te pareces a esa novia que soñé preparatoria. Es por eso que te beso con esa clase de besos. Ando bobo, apasionado y novelero. Es por eso que mi sexo aventurero no te encuentro y me regreso. Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas, yo siempre tengo ganas de ti. Yo siempre tengo ganas Yo siempre tengo ganas Yo siempre tengo ganas de ti Charly Zan Charly Zan Charly Zan ¡Oh! Increíble, increíble, me encantó Este pasito que haces así ¿Te gustó ese? Es así, no, bueno, no sé si me quedo igual de bien Familia, más adelante, miren ¿Le pondrías a una cucaracha el nombre?